Música Hey que onda gente como estan? Espero que estén bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy lo estamos grabando en voz en off porque este video fue improvisado Subí con la Dominar 400 a la Jusco un domingo Y oh mi sorpresa llegando al Valle del Tezontle me encontré con un grupo de autos Creo que era un club de autos SEAT SEAT Divisa, SEAT Cupra, León Entonces pues yo los estaba viendo Me decidí a orillar porque vi que se estaban haciendo unos arrancones, unos jales Entonces estaba un León Cupra con otro León Cupra Después de eso pues seguí mi camino Y después regresé a ver, me orillé y estuve viendo la exhibición de arrancones Me encontré otro chico que también tiene una Dominar 400 Hasta que un chavo se acercó conmigo y me dijo Oye, unos jales mi León contra tu Dominar Y dije va, entonces acompáñenme a ver el resultado Y bueno amigos pues voy a echarme un jale amistoso Con este León No sé si sea Cupra La verdad yo casi no sé mucho de carro Y un jale leve, o sea tampoco voy a A darle a todo lo que dé Porque pues la neta no Tampoco voy a darle a todo lo que da Porque pues no Es un jale amistoso y a ver que sale 3, 2, 1, GO No ¡No! ¡Viva tuyo! ¿Para el regreso? Sí ¿Cómo estás? Para el regreso ¿Pasa? ¿Para para allá? Buenas carnal Sí, si quieres, tengo un canal Ya lo voy a subir No, 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 no No, 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 no Sí, mamá No, eso es para ir Sí, claro Sí Sí Chido, ahí nos vemos, porque si no, esta madre gasta un chingo de gasolina, ¿verdad? ¿Es la 400? ¿La 400? Sí, y siempre, siempre he tenido dudas, sí, sí se llevará con un, con un Seat, o sea, de esta, y pues ya vi que sí. No, pero yo creo que ya más largo, ya se la come este, bueno. Siente como que la salida está tardando un poquito, como que está la temperatura, ¿Verdad? Si, pues bueno, nos vemos, claro. Y bueno amigos, hoy estamos en una locación diferente para despedir el video, hoy lo quise hacer totalmente distinto, y pues vean mi atuendo de los años 50 más o menos, como mujer de los años 50, pero en estos días está haciendo mucho frío, y les recomiendo mucho que usen este tipo de balaclavas, pañoletas, lo que, como quieran decirles, son muy útiles, pero eso no es el chiste. Gracias por llegar hasta esta parte del video, dale like si te ha gustado y compártelo con un amigo, y si no estás suscrito, por favor suscríbete y pícale a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba nuevo video. Y pues amigos, les digo, este arrancón pues fue totalmente improvisado, pero estaba bien planeado, se hizo en una zona segura, en una zona amplia donde no había mucha gente, y también los chicos del club SEAT estaban de punta a punta monitoreando que fuera seguro realizar este arrancón, pues súper rápido, ¿no? Y pues nada amigos, muchas gracias por estar aquí, síganme en mis redes sociales, aquí les voy a dejar mi Instagram, que es andysnakecastillo, donde ahí estoy siempre subiendo todo antes que en YouTube, donde se van a estar enterando de qué moto estoy probando, a dónde estoy rodando, o qué cosa me está pasando en mi vida. Y también pasen a la página de Facebook, donde también ya estamos empezando a subir memes, y resubiendo algunos videos que ya viste aquí en YouTube, pero los puedes volver a ver en Facebook, que es andysnakecastillo7, y también pásate al contacto que es andysnakecastillo.com donde podemos estar un poquito más en contacto, si quieres que tu moto salga en un video, o si quieres que hagamos una colaboración, mándame un mensaje al correo. Y pues nada amigos, pues gracias por estar aquí, voy a mandar saludos a los chicos que estuvieron en la transmisión el día viernes, también voy a mandar saludos a las personas que hicimos la dinámica en Instagram. Así que, primero voy a comenzar con los que estuvieron en la transmisión del viernes. Un saludo para BroBikers, para Felipe Carpio y para Aldo Nour, Aldo Aguilar. Ellos son los que estuvieron en la transmisión de los viernes, recuerden que es un viernes sí y un viernes no. De todos modos, yo en Instagram les voy a estar avisando cuando se haga una transmisión en vivo. Así que vamos a los saludos de la dinámica de Instagram. Un saludo para participar en la dinámica de Instagram. Y pues nada, pues aquí estamos la bolita a dominar. Y yo, la Rocketman, está en mi casita, bien guardadita. Y pues nada amigos, estén pendientes a los próximos videos. Yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao. Chao.